Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo es el tercer de fábrica desde la moda de Cobra y tu Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Para eso hay que apagar el dispositivo, nosotros ya lo hemos hecho, y ahora hay que conectarlo con el ordenador a través del cable USB tipo C. Y así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el porcentaje de la batería, luego vamos a mantener presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y así vamos a esperar hasta que aparezca en la pantalla el locotipo de Samsung. Y así vamos a entrar en el modo recovery. Entonces ahora ya tenemos el porcentaje, mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen hasta que aparezca el logotipo Samsung. ¿Vale? Y ahora así el dispositivo entra en el modo recovery. Para navegar en este modo vamos a usar los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido, navegamos de esta manera. Y de estas opciones seleccionamos Wipe Data Factory Reset, esta opción, confirmamos con el botón encendido, luego seleccionamos la segunda opción, Factory Data Reset, entonces confirmamos otra vez, esperamos hasta que se introduzcan cambios más abajo, tenemos aquí Data Wipe Complete, entonces ahora hay que simplemente seleccionar de aquí la primera opción, Reboot System Now, entonces ahora hay que simplemente confirmar con el botón encendido y el dispositivo se reinicia, entonces esperamos. Y con base, el proceso de restriciente completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.